En ti me quiero quedar corazón En ti, en ti me quiero quedar Quiero en ti permanecer, ser siempre quien te cuida En ti, en tu calor especial Quiero fundir este mal, que te deseo mi vida Quiero estar en ti por siempre, a tu buena suerte, a tu voluntad Y a veces verte volar, sin que te pueda alcanzar Quiero saber no perderte, que seas para siempre mi necesidad Quiero en ti ganarte, viendo en ti morir, viviendo también a poder Distinguir con claridad, tu sonrisa por mi edad Que en mis últimas palabras, aunque en el cielo te voy a esperar En ti, en ti me quiero quedar Quiero en ti permanecer, ser siempre quien te cuida En ti, en tu calor especial Quiero fundir este mal, que te deseo mi vida Quiero estar en ti por siempre, ser tu buena suerte, ser tu voluntad Y a veces verte volar, sin que te pueda alcanzar Quiero saber no perderte, que seas para siempre mi necesidad Quiero en ti ganarte, viendo en ti morir, viviendo también a poder Distinguir con claridad, tu sonrisa por mi edad Que en mis últimas palabras, aunque en el cielo te voy a esperar Quiero estar en ti por siempre, ser tu buena suerte, ser tu voluntad Y a veces verte volar, que a veces verte volar, sin que te pueda alcanzar Quiero saber no perderte, que seas para siempre mi necesidad Quiero en ti ganarte, viendo en ti morir, viviendo también a poder Distinguir con claridad, tu sonrisa por mi edad Que en mis últimas palabras, aunque en el cielo te voy a esperar Que en mis últimas palabras, aunque en el cielo te voy a esperar Si, opa, te voy a esperar en el cielo mi amor Porque el amor que tengo por vos aquí en la tierra No me alcanza, no me alcanza Amigo 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 ¡Gracias!